Si las abejas desaparecieran de la Tierra, el ser humano sólo podría sobrevivir cuatro años. Albert Einstein ¡Uf, qué miedo! Hay mucha arena y nada más que arena. ¡No me gusta! No me gustaría vivir aquí. ¿De flores? Yo me quiero ir a un país donde pueda haber abejas. No me gusta que la gente las moleste. Si no hay abejas, no hay comida. Que con ellas podemos vivir. Tenemos que salvar a las abejas. Voy a proteger las abejas siempre. ¿Qué harías tú para salvar a las abejas? Participa en el concurso de dibujo Maya y podrás ganar un fabuloso premio. Los mejores dibujos serán expuestos el Día Mundial de las Abejas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!